Voy a utilizar este lindísimo bloque de Freeride para comentarles algunas novedades de los distintos centros de aquí, estamos por viajar a Las Leñas, con Las Leñas tenemos una muy buena relación, le mando un abrazo gigante a su gerente comercial Gonzalo Gamboa y también a Daniel Valentín estamos por viajar, apenas inaugure, arrancamos con Tuti Otras novedades interesantes, me olvidaba decirles Las Leñas, compró una cabina muy buena usada pero en muy buen estado, que ojalá simplemente este verano para tenerla en funcionamiento el invierno que viene, este invierno no va a estar Ahí tienen mi página de Facebook, también estamos en Instagram y obviamente en Youtube